Ya que tú estás hablando de la envidia, se que la gente le tiene envidia a estos nuevos picaflor, Lovebird, parejita. Patricia y amigos televidentes, hay una nueva parejita de la farándula, es más, de la farándula, de la política. ¿Cómo, cómo, cómo? De la política. Pero baja conmigo, camera boy. Mira, este bochinche nos llegó, lo corroboramos, lo investigamos y está, mire, mascado, como a usted le gusta. Para, mascado. Y nos están diciendo que aparente y alegadamente la nueva pareja de la política es nada más y nada menos que... No me hagas quedar con la boca por fuera. No, como Pedro. Ella es de un partido PNP. Ajá. Él es popular. Ok. Y el amor lo juntó. Descontroladamente. Y hablamos de un ex gobernador de Puerto Rico. ¿Digo quién es? Aníbal Acevedo Vila. Y, mírala ahí, Zoela Boy. Yeah, Ryan. La licenciada defensora de los derechos civiles, comunicador y cuanta cosa hay. Mire, Patricia, mira, esto nos llegó en diciembre. Me llegó por dien, porque a mí la gente me manda bochinche por la jede. Y tú me has hecho esperar desde diciembre hasta ahora. Sí, porque estábamos investigando. Adrián. Mira lo que me llegó. Dice, léete ahí. Oye, Aníbal Algorazzi, tú sabías que Aníbal Acevedo Vila ya tiene nueva pareja. Nos quedamos en shock cuando vimos quién era. Si no sabes, pues me avisas y te digo. Y tú sabes cómo soy yo de chismoso, que no me da el nombre. Y yo, saludos, sumo el chisme completo. Zoela Boy, bebé, páralo ahí. Estaban cenando en la placita el viernes pasado en el chicharrón. Con un chicharrón. ¿Dónde estaban comiendo? Con un grupo grande de gente, así que todo el mundo los tiene que haber visto averiguar. Se la llevó para el chicharrón, Aníbal. ¿Algo de chicharrón? Mira, pero Patricia, estábamos investigando. Dime que hay más. Y de momento, ella misma se tira al charco. Y publicó este mensaje en sus redes sociales, en X, en Instagram también. Sí, ahora no se sabe si es. ¿Qué dice ahí? Bueno, la página oficial de Zoela Boy. Ey, te amo. Ponme besitos. Ay, Dios. Le dijo te amo. Y mira, tú sabes que la gente también, que ya se olían, que ya algo estaba pasando, le dejaron este mensajito. Otra cosa más. A Zoela Boy, ¿qué le dijeron ahí abajo? A ver, Aníbal Acevedo, te amo. Y hay otro mensaje más. Hay otro mensaje que le dejaron. Mira por ahí, que viva el amor. Tenemos un personaje de X, que es Lorentres Palitos. Gracias por el bochiche. No, no, léeme bien el amor. Que viva el amor. Y mira la fotito. Mira la fotito en el juego de baloncesto de Puerto Rico y Bahamas anoche en el Clemente. Mira cómo ella está, mira, mondada. Ella está como mondada, no quiere mirar para el frente porque sabe que está todo el mundo pendiente, como el que le tomó la foto a don Aníbal Acevedo Vila. Oye, Aníbal. Ven acá, Patricia. Ay, qué miedo. Aníbal, es cierto que estás con Zoela hoy. Si esto no es así, danos una llamada. O si es así también, queremos saber. Porque lo que se rumora es que es tu nuevo amor. La parejita y trabaja juntos. Porque él hace un podcast todos los días. Y ella sale con él una vez a la semana hablando. Y si vieras cómo le cambia la cara a Aníbal cuando la presenta. Licenciada, buenos días. De qué vamos a hablar hoy. Entonces el amor entró por el micrófono. El amor entró por el podcast. Se enteraron primero. ¡Ay! ¡Gracias! Gracias por ver el video.